La vaselina. Parece difícil de creer, y muy pocos hoy lo adivinarían fácilmente. Pero el inventor de la vaselina, Robert Schisbrock, estaba lejos de usar la vaselina solo como un humectante de labios, como hacemos la mayoría de nosotros. Su creador se comió una cucharada de vaselina todos los días. Ya sé que por nuestras cabezas nunca ha pasado la idea, pero la verdad es que inicialmente este producto se usaba como tratamiento para ayudar a calmar los problemas digestivos o curar heridas. Ahora, no sé si algún día lo quieran intentar, pero está comprobado científicamente que es comestible. Solo deben tener en cuenta que no tiene ningún valor nutricional, y quizás no les guste su sabor. Sin embargo, bien podrían hacer una mezcla con otros ingredientes como el azúcar, y hacer algo delicioso. Seguro para comer y que aliviará los primeros síntomas de la gastritis. Coca-Cola. Es infaltable en nuestras casas, y clave para combatir la sed. Pero no se hizo para hacer una bebida refrescante. La Coca-Cola se inventó como una cura para la adicción a la morfina. Surgió porque el Dr. John Pemberton sufrió una herida con un sable en una batalla. Y tras intentar soportar el dolor con morfina, desarrolló una terrible adicción. Ya que era un farmacéutico, Pemberton decidió no quedarse con los brazos cruzados, y trató de hacer la cura para su dependencia. El resultado fue una bebida que contenía vino y extracto de hoja de coca, la misma mezcla que se usa hoy para algunas sustancias prohibidas. De hecho, el objetivo de Pemberton era inventar la medicina y la bebida alcohólica perfecta. Y bueno, digamos que lo consiguió, ya que fue capaz de dejar la morfina, pero cayó en la adicción a la Coca-Cola. Por eso, más tarde, cuando fue evidente el potencial adictivo de la sustancia, se eliminó el vino, y se sustituyó el contenido de coca por cafeína, buscando el mismo efecto. Lo que explicaría por qué nos gusta tanto. Listerine. Este enjuague bucal comenzó como un antiséptico. Y sí, esto puede encender todas las alarmas y hacer que piensen en tirarlo por el fregadero. Pero es verdad, el líquido azul con el que han estado haciendo gárgaras todas las mañanas se comercializó originalmente como un limpiador de pisos, como antiséptico quirúrgico y como una cura de las enfermedades de transmisión sexual. La última opción es la que debe estar haciéndoles estallar la cabeza, porque jamás se me hubiera ocurrido tratar nada con Listerine. Pero lo que en realidad deberíamos pensar es si nos estamos lavando la boca con la sustancia correcta. Lo digo porque la única razón por la que tiene este uso es porque el producto no tuvo éxito comercial con los usos para los que fue postulado inicialmente. Hasta que se renombró como una cura para el mal aliento. Esa idea me hace replantearme si en verdad tiene sentido o si solo es agua de colores que nos venden a precios inflados. Pero en fin. Papel de burbujas. Inicialmente, el plástico de burbujas se usó para algo completamente diferente a empacar objetos delicados. Sorprendentemente, se comercializó originalmente como papel tapiz. Según se sabe, los ingenieros Mark Chabann y Alfred Fielding habían estado intentando idear un nuevo estilo de papel tapiz texturizado, cuando se les ocurrió el plástico de burbujas en 1957. Esta supuesta obra de diseño revolucionario se hizo sellando dos cortinas de baño. Pienso que de ahí no hace falta saber nada más para deducir lo que pasó. La pareja intentó vender el producto primero como papel tapiz, pero tuvieron un fracaso monumental. Así que lo único que se les ocurrió fue venderlo como un aislante. Hoy en día es un gran éxito. Pero no dejo de pensar en que su éxito estaría multiplicado a la potencia, si primero se les hubiera ocurrido venderlo como un artículo antiestrés. Viagra Seguro los Smashers fieles ya saben el origen de la pastilla azul. Pero para aquellos que hasta ahora están llegando al canal o se lo perdieron, debe ser toda una sorpresa el uso inicial para el cual fue planeado el Viagra. Los científicos estaban trabajando en un medicamento que pudiera reducir la presión arterial y así poder tratar la anguina, un problema cardíaco. Sin embargo, en medio de las pruebas médicas se quedaron boquiabiertos con lo que observaron como un efecto secundario. Obviamente se dieron cuenta de que nadie compraría su medicamento si anunciaban alguna complicación o reacción tan obvia. Pero entonces le dieron la vuelta y vieron una oportunidad. Podrían dárselo a propósito a todos aquellos hombres que tenían problemas en la intimidad. Así es, casi por accidente crearon un medicamento para curar la disfunción eréctil y se convirtió en un efecto secundario increíblemente lucrativo. 7-Ov Al igual que la Coca-Cola, esta popular bebida gaseosa fue en un principio un medicamento. Y se van a ir para atrás cuando sepan para qué se utilizaba. Al comienzo la vendían como refresco de lima-limón litiado Bib Label. Tenía ese extraño nombre porque contenía citrato de litio, una sustancia estabilizadora del estado de ánimo que se usa para tratar enfermedades mentales. ¡Como lo oyen! Le daban a la gente común el tratamiento psiquiátrico para estados maníacos y trastorno bipolar en una bebida gaseosa. Lo que es más extraño es que se vendía como una cura para la cruda. No sé a ustedes, pero además de estar seguro de no querer arriesgarme a tomar un medicamento psiquiátrico sin necesitarlo, yo creo que no cumplía con su cometido. Porque la verdad, cualquiera pagaría cantidades enormes de dinero para poder curar la resaca. De todas maneras, a partir de 1948, la FDA prohibió el uso de litio en los refrescos, por lo que se eliminó ese compuesto del 7-Ov para siempre y en teoría es solo agua saborizada con gas. Las motosierras Aunque parezca difícil de creer, estos aterradores artefactos se diseñaron originalmente para los partos. No, no se trata del argumento de una película de terror, sino de una pesadilla que tuvieron que vivir miles de mujeres a finales de 1700. Todo comenzó con lo que se conoce como sinfisiotomía, una operación en la que se retiraba parte del hueso de la cadera de la madre cuando el bebé era demasiado grande para pasar por el canal de parto. Este atroz procedimiento se realizaba con una sierra, que consistía básicamente en un cuchillo con numerosos dientes que estaba montado en una cadena y giraba gracias a una manivela, que fue específicamente inventada para la brutal cirugía. Afortunadamente, a fines de la década de 1980, las víctimas de esta intervención finalmente fueron escuchadas, y su uso se trasladó a otros propósitos menos escalofriantes.